Compañeros, bienvenidos a uno de los días más esperados por muchos de nosotros Bienvenidos a la primera vez que vamos a hablar sobre Call of Duty 2021 Agarraos, porque viene fuerte Empecemos por el principio Hace unas horas de madrugada en Twitter ha estallado la comunidad de Call of Duty Y no es para menos de no tener literalmente nada A de repente tener las primeras pistas bastante contundentes acerca del siguiente Call of Duty Bien, en este vídeo vamos a reunir toda la información Vamos a hablar de cómo puede afectar esto a Warzone Y por supuesto, al final os voy a dar mi opinión Así que poneos cómodos señores, porque arrancamos Como digo, hace unas horas todo ha explotado Pero hasta ese momento realmente lo único que teníamos Es que Sledgehammer Games estaba detrás del desarrollo del siguiente Call of Duty Una información que se podía prever y que tampoco es que cambie nada La verdad, sí, el Sledgehammer Games, todos le conocemos Que si Advanced Warfare, que si World War 2 Buenos Call of Duty, la verdad Y desde luego se distingue por echarle un par de narices Cuando toda la saga estaba estancada con boots on the ground y todo el rato lo mismo Sacan Advanced Warfare, inician nueva era Y más o menos cuando la gente se cansa a muerte de los 10 packs De repente ¡Pum! Sacan un Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial Así que si algo podemos destacar de Sledgehammer Games Es que es una desarrolladora muy sólida en sus juegos Y que le gusta jugársela un poquito, la verdad Así que con esto era lo único que podíamos prever un poco de cara al siguiente Call of Duty Ya está, lo único Esto ha cambiado Bien, os pongo en situación Como digo, uno de los mayores leakers Uno de los mayores filtradores de información a nivel histórico dentro de la saga Hace unos meses ya nos dejó una pequeña pista que la verdad todos pasamos por alto No nos vamos a engañar El bueno de Víctor, barra baja, barra baja, barra baja Z Puso esta imagen que tenéis ahora mismo en pantalla Muy sencilla Un martillo, un Sledgehammer Y la imagen de Call of Duty World War 2 Ya está, eso es todo Punto, no dijo nada más Por ello, obviamente Se pasó por encima Desapercibido A día de hoy esto cambia un poco Y no, no me voy a referir Y aquí hago un punto y aparte en el vídeo A las filtraciones que hemos tenido durante las últimas semanas Madre mía, como me veis bombardeado en las redes sociales con esto Alfa mira, lo que se ha filtrado Que tienes las armas, tienes las rachas, tienes los mapas Vamos a ver señores, vamos a ver Cómo vamos a tener las armas concretas Los mapas y las rachas ya Si estamos en marzo ¿No os dais cuenta que durante los últimos años Todo ha ido mucho más despacio? Sí, ciertamente Yo que sé, en el año de Infinite Warfare Aquí por ejemplo en el canal En enero de ese mismo año Os puede decir al 100% el juego que estaría en octubre Sí, pero eso era antes Esto ya no funciona así Ya las filtraciones no son tan fáciles de conseguir Y ya no es tan sencillo todo Tienen todo mucho más oculto Para evitar cosas como esas Así que no, no, no y no No tenemos las armas No tenemos los mapas Y no tenemos las rachas En marzo, olvidaos, es imposible Las filtraciones de 4chan son falsas por completo Ok, tened esto muy en cuenta Por favor Aquellos que mandáis mensajes En marzo De Alfa Tío Hace un vídeo de las armas Hace un vídeo de los mapas O de las rachas Es imposible Esto no es imposible La ambientación, señores Esto sí cuadra Por las fetas en las que estamos Y normalmente En estos últimos años Se ha ido filtrando Pues sí Marzo Abril Más o menos Con lo cual Puede cuadrar Y atención señores Se viene primera bomba del vídeo Agarraos bastante fuerte Porque si yo os digo Que en el año 2021 Se nos viene un Call of Duty De ambientación Tipo Segunda Guerra Mundial ¿Cómo os quedáis? Bien Quiero que ahora mismo Dejéis vuestra opinión En los comentarios La mía La daré al final del vídeo Como he comentado Pero es vuestro momento Call of Duty De Segunda Guerra Mundial Tipo Segunda Guerra Mundial En 2021 ¿Creéis que cuadra? ¿Creéis que es lo que la comunidad quiere? ¿Creéis que eso llega en buen momento? Tenemos a Sledgehammer Games Detrás del desarrollo Una empresa que ha demostrado Ser bastante arriesgada En sus Call of Duty Cuando la gente se cansaba De boots on the ground Sacaron Pum Advanced Warfare Algo totalmente distinto Cuando la gente se empezó a cansar Del futurismo Y los jetpacks Pum Sacaron World War 2 Algo totalmente diferente Con lo cual Teniendo en cuenta Lo que ha hecho Sledgehammer Games En los últimos años Cuadraría Por lógica Que algo así pudiese tener lugar ¿Cuál es el tema? Que múltiples filtradores Y múltiples webs Hasta Charlie Intel Ha cubierto todo esto Como rumor Bastante cierto Y es que el nuevo Call of Duty En principio Se situaría En la década De los 50 Centrándose en la guerra de Corea ¡Guau! O sea ¿Qué? ¡Guau! Obviamente Estamos en marzo Quiero ser bastante conservador En mis palabras No me la quiero jugar Lo dicho Call of Duty ha cambiado No es como antes Que muchos meses antes Os podréis decir Chavales Ya veréis como al final Sale esto Y al final terminaba saliendo No Esto es distinto Por completo No sé yo La verdad Si podemos hablar De un Call of Duty En los años 50 Un cambio tan grande En la saga Seguir yendo hacia el pasado Con respecto a Black Ops Cold War No tengo ni idea Lo que sí que se sabe Es el nombre Con el cual Se está desarrollando A nivel interno Y esto lo dejo claro Señores Es un placeholder Esto quiere decir Que es un nombre interno En clave Que ellos utilizan Call of Duty Vanguard Esto sí está Digamos filtrado Bien al 100% Es como ellos lo llaman Cuando están desarrollando El juego Así que ahora mismo Si fuésemos a las oficinas De Sledgehammer Games Y entrásemos en el desarrollo Del siguiente Call of Duty Veríamos Call of Duty Vanguard No el nombre final Ojo Puede que ese sea El nombre final Pero a día de hoy Simplemente es un nombre En clave También dejarlo claro Porque las últimas horas Madre mía Alfa tío Tenemos el título Tenemos el nombre No Tenemos un placeholder No nos adelantemos Por favor Por favor Y mirad que soy el primero En meter hype Soy el primero en Traer las cosas Pero no Las cosas como son Tenemos un placeholder Punto Se acabó Lo que sí que también tenemos Es la lógica Que nos dice Que todo esto Tiene que afectar A Call of Duty Warzone Y como afectaría De repente meter Una temática Insisto Tipo Segunda Guerra Mundial Al fin y al cabo Ya sabemos que Entre el final de la Segunda Guerra Mundial Y los 50 Pasaron como 5 años Más o menos Aproximadamente Pues Lo dicho Temática Segunda Guerra Mundial Como afectaría esto A Call of Duty Warzone Si os fijáis Ahora mismo tenemos Edad moderna Vamos a decir Era moderna Armas modernas Ambientación moderna Vehículos Todo En cuanto Al mes que viene Explote Beardance Y nos vayamos con el mapa nuevo Todo irá centrado Hacia Black Ops Cold War Es decir Un poquito hacia el pasado El siguiente COD Según pinta Será aún más Hacia el pasado Así que el siguiente mapa Si realmente hace esto Tendría sentido Que poco a poco Fuésemos hacia el pasado En la Saga de Call of Duty No sé Es cuanto menos Raro Pero lo que sí que tenemos Que tener claro Es Uno Estar muy pendientes De las siguientes filtraciones Cosas que salgan Del siguiente COD Que aquí en el canal Tendréis todo por supuesto Y segundo Tened muy en cuenta Que todo lo que se filtre Todo lo que se diga Afecta a Warzone Warzone Va a seguir siendo El modo principal Durante mínimo 5 años más Mínimo Todos los Call of Duty Que salgan Van a afectar a Warzone Todos sin excepción Así que Después de la integración De Black of Skulls War En Warzone A ver cómo van haciendo Con los siguientes Call of Duty Pero quedaos con que Sí Los siguientes Call of Duty Van a ser integrados En Warzone Y un tipo Segunda Guerra Mundial La verdad que me choca Me choca bastante No sé No sé Y aquí va mi opinión No sé si realmente Es lo que queremos Incluso si me la tuviese Que jugar a decir algo Puesto que ya llevamos Varios Call of Duty De pies en el suelo Y siendo que Slashhammer Games Hizo muy bien El Advance Warfare No sé si a lo mejor Sería momento De sacar otro Call of Duty Futurista Con jetpacks Y fijaos Lo que está diciendo aquí El amante De los boots on the ground Y de los juegos clásicos Siendo realistas Para dar un golpe Encima de la mesa Creo que algo así Impactaría más Que un juego De la segunda guerra mundial Otra vez El World War 2 Fue buen juego Pero pasó Sin pena ni gloria No aportó nada Y sin más Los zombies estaban guapísimos Eso sí Bestiales Pero sin más La campaña chula Claro que sí Pero nadie recuerda A World War 2 Como un pedazo De Call of Duty Sin embargo Sí que se habla De Advance Warfare De eso sí se habla Yo a lo mejor Tiraría más por ahí Pero a ver qué pasa Mi opinión es Que quizá Esto llegue En un momento Que la comunidad No está pidiendo Un juego de este estilo Ni mucho menos Insisto A ver qué pasa A ver qué sacan Y a ver si esta filtración Termina siendo tal cual Porque ya me siguió Luego el tema De las filtraciones Que sí Son así Pero con ciertas Modificaciones Y ojo Ciertas modificaciones Pueden afectar muchísimo Quizá sea una misión De la campaña Y han sacado de aquí La filtración Una misión tipo Flashback Realmente No lo sabemos Pero estaremos pendientes Y como siempre Aquí en el canal Tendréis todo Así que suscribíos Si aún no lo estáis Dejad un buen me gusta Para más información De Call of Duty 2021 Y como siempre Mañana mismo Estamos de vuelta en el canal Hasta la próxima Chao 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 Gracias.